hola hola buenos días o buenas tardes como ustedes lo saben siempre soy michel delson el profesor de español yo estoy aquí para mostrarle a ustedes para ayudarle a todos ustedes a pronunciar bien el español para practicarlo diario con ese en ese canal en ese canal de youtube conmigo entonces hoy día traemos algunas cosas nuevas para mejorarle a ustedes tu lenguaje moza yo no vienes más recio por nunca porque yo vao sabe si que como que tres de potas oa beso que funcione tuta entonces vámonos juntos ahora esas palabras se van a traducir de creyol de creyol en español o de creyol para español no te adiós de creyol en español me yo para de espanyol en creyol como yo di sa mwen malade le mdi mwen malade estoy enfermo mwen malade estoy enfermo mwen gangou tengo ambre le map di mwen gangou tengo ambre mwen gripe ou bien mwen ge la gripe mwen di tengo gripe mwen ge fiebre mwen gen fiebre mwen gwen fiebre mwen blese mwen gwen fiebre mwen blese le ogun malade soukoro ki fe san O di estoy sangrando Men, se hace para el mismo Si lo blese, di estoy herido Herido, E-R-I-D-U Herido Mue prese Tengo prisa Mue prese, di tengo prisa Mue prese Mue suaf Tengo sed Tengo sed Mue suaf Mue kouche Estoy acostado Si se yon fi, li ap di estoy acostada Men, kom nou konen le maskelen An pot si ou le femine, non di Non abloye maskelen avan An premye Mue di estoy acostada Sa se le mue kouche Mue abdomen Estoy durmiendo El verbo es dormir Pero al conjugarlo Al indicativo presente No puede decir Estoy durmiendo Pero No 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 Llemo aqui Mue En modo indicativo presente Non di Yo duermo Pero no puedo decir Yo durmo Pero ahí sí, digo yo duermo. Men le mwen abdomen a la forma progresión, mwen di estoy durmiendo. Mwen abdomen. Mwen atrabay. Estoy trabajando. Le mwen abdi mwen abdomen, mwen kuche mwen abdomen, mwen di estoy durmiendo. Ni boufi ni bougason, ou pa bral chanje ou apomete durmienda, la mwen se durmiendo, pu tú le di. Le mwen atrabay, mwen di, mwen atrabay. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Mwen apmache. Lo wapfontimache, o fontipumnal, ou di estoy caminando. Estoy caminando. Mwen chita. Estoy sentado. Si se yon fi, la apdi estoy sentada. Si se yon gason, mwen di estoy sentado. Si se yon gason, si se yon fi, la apdi estoy sentada. Notate? Mwen chita. Anta ke yon gason, mwen di estoy sentado. Si se yon gason, si se yon fi, le apdi estoy sentada. Mwen ke mwen akor ki vreman importan, base ke nou ka mal pou konen yo, ou bien nou ka... Pat, bien kon ponon se yo. Feo. Le ou di un mwen feo, se yon mwen ki led. Le map di un mwen ou led, mwen di... Si e mwen an ma ponon se, map di estas feo. Si se yon fi, mwen di estas fea. Si map di li led, mwen di esta fea. D'akon? Li led. Si se yon fi, mwen di fea. Si se yon gason, mwen di feo. Yon mwen ki led. Cha yo kon diya. Konpiti ki mwen di pa kon led. Lindo. Se bel. Lo mwen bel, li se lindo. Avek bonito. Lem lindo, se pou gason. Linda, se pou mwen ba ki yo di jan femine. Lindo. Bel, linda, bel. Lindo, bo, linda, bel. Bonito ki se bo, bonita ki se bel. Hermoso ki se bel tuju. Hermosa, hermoso ki se bo, hermosa ki se bel. Se hermosa. Pa si el mo el, li pa gen el lana ponon tim el mo sa. Si pa el mo sa, si el te gen el li tap el mo sa. El mo sa me se avek erre. Kon erre. Hay ke saber bien komo prononcia esa palabra. Hay ke saberlo bien. Hermosa kon la palabra erre. Hay erre, hay ele. Amigo, ki se zami. Pana. Lem di mi pana. Es se es mi pana. Sa se baz mwen. Sa se zami mwen. Zantraj mwen. Pana. Wel kon asun, li kon asun, asun to toniko. Ensi ma de la a. Yo di go, pana. Zami pam kolon mwen. Manso. 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 Ki se pose. Mten akil. Manso. Aki, mten akil mwen la. Esa. Manso. Tranquilo. Si se yon fi, li ap di tranquila. Si se yon gason, li di tranquilo. Golpyar. Se le yon mwen, bayon mwen ku. Muna frape muna. Golpyar. Chokar. Ki se? Le yon teke yon bagay. Teke ou bien toke. Le yon bagay frape. Frape avek yon lot bagay. Ou rele sa tokar. Machokar. Machokar. Se kraze. Le yon kraze yon bagay. Par exemple la, ou prena yon dakadi yon mango. Ou bien yon zaboka, ou prena lou kraze. Kon sa wap machokal. Ou a pezel ou petril. Sa rele. Machokar. Probar. Probar. Se essaye. Estoy probando lo moe ap essayel. Provocar. Pro. Se provocar. Mede provocar. Se pro. Vocar. Provocar. Eo ladra. Provocar. Kisee. Pwo juke. Lo a. Le yon mon ap. Pwo juke. On lot mon. Provocar Muy bien, muy bien Hasta ahora estoy feliz con ustedes Con esa palabrita, yo creo que Cada rato nosotros Nos mejoraremos Món sentimos fiel, jiscon ya la Sama vek, no món pase que tan zan tan Na vin pimeye tojo Ok, yo món gago con no tan zan tan Pez a pez a pez a pe No kone tablo a pa go No kone se Haiti ki gen ba a go tablo Men no kone Se tipa tipa, no món fe ba a yo tan zan tan Chak pa nou fin gade el ataje E pataje Pou lot moun Ka apren yo Na va apren plus toujou Pou tout moun ki Ki eme pali franse yo Ki kone tout bon veb yo Mwen menm tou Mwen pral konjige yo Mwen kone tout an espanyol Depi nan komansman Depi nan indikatif Vive nan infinitif Mwen kone tout an espanyol Koma yo konjige bien Ki jan pou bien kone pali espanyol la Mwen pral ban nou tout veb yo Bien konjige An espanyol Chanyo e ya Tradwi normalman Men se le nou komanse vin habitué Le nou komanse vin reme Lang espanyol la Mwen pral ban nou An iwe pou nou se sa yo Estoy enfermo Sa se le mwen di mwen malad Mwen di Estoy enfermo Mwen grangou Tengo ambre Mwen gen grip Ou bien mwen gripe Tengo gripe Mwen gen fiev Tengo fiebre Mwen blese Estoy herido Mwen pleese Tengo prisa Mwen suaf Tengo sed Mwen kuche Estoy acostado Se se yon fi Lindo Ki vle di bo Linda Ki vle di bel Bonito Ki vle di bo Bonita Ki vle di bel Hermoso Ki vle di bo Hermosa Ki vle di bel Amingo Ki se zami Pana Ki se baz mwen Ou bien bon zami Zantre kaj mwen Manso Ki se pose Tranquilo Ki se tranquil Golpyar Ki se baykou Chokar Ki se teke Machokar Kaze Provar S-i-e Provocar Ki se povoque Un abrazo fuerte Para todos ustedes Que están aprendiendo Conmigo Kaze Kaze